El hecho de que se sobrepase esa capacidad de ese drenaje, pues hace que surjan aguas negras, esas aguas negras que no se pueden controlar más que por días hasta que se haga el mantenimiento de ellas. Y sabemos bien que el cólera es una de las partes importantes donde les gusta precisamente replicarse y surgir esa bacteria de repente. Entonces, si estamos en contacto con drenaje y las malas prácticas de higiene, pues eso va a ser propicio a que haya este tipo de enfermedad que es una enfermedad gastrointestinal que se manifiesta por una diarrea, ¿verdad? Simplemente una diarrea, pero es una diarrea muy abundante y vómito, ¿no? Entonces, eso es precisamente el problema principal del cólera.